Finalmente, en la mañana de este martes, llegó el primer contingente de policías kenianos a Puerto Príncipe por el Aeropuerto Internacional. Estos 400 agentes forman parte de una misión de apoyo enviada por Kenia para contribuir a la estabilidad y seguridad en la región, un paso significativo en los esfuerzos conjuntos para ayudar a restablecer la paz en el país caribeño. La misión de los policías kenianos en Puerto Príncipe se llevará a cabo en estrecha colaboración con las autoridades haitianas y otros organismos internacionales, y está compuesta por agentes altamente capacitados y experimentados que fueron seleccionados cuidadosamente para enfrentar los desafíos específicos que se presentan en Puerto Príncipe. Su presencia en la región no solo busca brindar seguridad, sino también fomentar el desarrollo socioeconómico y contribuir a la restauración de la confianza en las instituciones locales. A medida que avance la misión, se espera que más contingentes de policías de otros países se unan a esta iniciativa conjunta para brindar seguridad y estabilidad duraderas en Haití. A la expectativa a todos, tanto los que les reciben como los recién llegados. Por el momento solo nos queda esperar para ver cómo se desarrolla la misión que estará bajo la supervisión de observadores internacionales. Noticia en desarrollo. Para Teleuniverso al Día, Maylin Colombier. Y bueno, como decía, esta misión genera un poco de preocupación en la población haitiana, en cuanto se refiere al respeto a los derechos humanos. Sí. Sí. Gracias.